Aquí nos encontramos en Nueva Uruguay Bueno pues, el tipo de video es... Bueno, traje a los niños a comer A ver, aquí está Joseph Ah, sí Joseph aquí está Hola Ahí está Idilsa Yo, Nisi El Idilsa, no se bañó No se bañó, dice Y el Idilsa no se bañó No se bañó, dice Bien, sí, el motivo del crío es para que los trae que hay coser Pero, Dilsa le dió dinero, ¿verdad? No, Dilsa no tiene dinero No sé, qué pizza, vos y yo, vos y yo, o sea a todos, gracias a Eva, que nos dio, o sea venimos a comer kukusas, si, como ya se nos antojaron, no sé qué día, y hoy me dieron, se me concedió, se me concedió, comer kukusas, así es amigos, espero les guste, y no olviden tus comentarios, que nos van a ver, y nos vemos en breve. Sí, 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 sí. Las locas, yo me atrojaba las kukusas locas. Los kukusas locas. El otro día eran kukusas locas, ahora van a ser kukusas locas. Sí, ahí están, ve. Son ricas. Son ricas. Sí. Sí, ve, a mí ahorita me da la luz. Queso pollo. Queso pollo, pollo, queso, es lo mismo. Así es amigos, pues ahí están los nenes a comer ahorita. ¿No? Sí. ¿Cómo la quiere? ¿Simple la quiere? Saber por qué, así a su gusto de él, bueno. Sí. Respetamos eso, dijo. El gusto de cada quien. ¿Qué pasa? Está suyo, y esta es mi agua de Medinza. A Medinza no le pedimos una entera porque no se la acaba. Sí, la otra vez ya lo pusimos a prueba y no. No, no se la acabó. No pasó la prueba. No. Fracasó en la prueba de Medinza. Ajá. No, pero hoy menos que sí tiene un poquito de hambre. Sí. Y pues gracias al papá de Medinza, el dinero para que se llegaran a comer. Hasta nosotros lo cachamos. Por una cachamos todo. Ajá. Así es. ¿Y el dinero? Sí. no podemos dejar la copa si, me enchiló gracias a ella ayer, anoche si anoche la licencia es conducir si, anoche fue pues anoche nos antojaron no nos quedamos con las ganas hay que quitar las ganas porque si no está jodido si, amigos ahí están ellos los chicos que le digo yo esos son de los nenes suyos mientras estén en su casa ya no van a servir mami, mami ya vio? ya le cacharon es tuyo papá ya vio ya vio ya vio ya vio ya tienen dueño ni para que mas su oso su oso panda nada por el tamaño jajaja bueno pues ahí esta hoy si completaron la felicidad y la barriga jajaja si dijo ah pues ojalá ahorita ya no coman porque ganan contentos ahorita mas tienen que comer si amigos pongan ahi pues y coman si dijo cuanta felicidad hay hoy en ellos si están muy felices si estoy tan contentos ellos mandale un saludo a su papi feliz feliz mandale un besito a papi jajaja jajaja pues yo se dice que le mandan las gracias a Lester por por invitarlo prácticamente a comer una rupusa se lo agradece dice mucho asi es no pueden estar sin sosiego si bueno pues vamos a poner un poquito de pausa mientras ellos comen bueno amigos pues aquí continuamos ya con el video ya los chicos ya comieron si nada dejaron un chica ese el otro tenia hambre miren ah pero ya casi solo la tortilla que se comio todo lo que tenia adentro con queso el licuado ni les alcanzo tambien se lo terminaron si asi es dijo pues amigos gracias hay verdad las personas que nos van a dar el servicio a todas las personas y los que no se han cumplido les invito a que se suscriban que me dejen sus likes sus comentarios gracias amigos muchas gracias por el apoyo por el apoyo y esta vez por el pollo y por el pollo que no me he comido ay no si hijo asi es dijo siempre gracias dijo por vernos y yo creo que por aca vamos a dejar este video asi es conmichones y nos vamos a ver en un video espero les guste y nos dejen sus comentarios y sus like asi es